Hola Cuervis, hoy inicio con leyenda de Tanabata, es la leyenda japonesa Orishime que significa princesa que teje, era hija de el Tentei el señor del cielo, a este último le encantaba la ropa que Orishime tejía, pero ella en cambio se encontraba desanimada porque gracias a su duro trabajo no había tenido la oportunidad de enamorarse, Tentei preocupado le presenta a Ikoboshi de quien se enamoró perdidamente, al casarse ambos dejaron de cumplir los mandamientos del Tentei con lo cual el señor del cielo termina por separarlos, ante las lágrimas de Orishime Tentei les permitió encontrarse al séptimo día una vez terminadas sus responsabilidades por eso el nombre de Tanabata que significa noche del séptimo, pero para esto tenían que atravesar un río donde no había puente, ella lloró tanto que a una bandada de borracas se acercó para hacer el puente con sus alitas, actualmente existe un festival en Japón que se llama Tanabata o festival de la estrella, según la leyenda este es el día en que los amantes que han sido separados se reencuentran, la fiesta del Tanabata también conocida como la fiesta de las estrellas es una celebración japonesa que tiene lugar el día 7 del mes de julio, según la tradición nipona este es el único día del año en que las dos estrellas altaer y vega pueden encontrarse, en esta época del año es tradición escribir los deseos del Tanabata conocidos como Transaku en tiras de papel de colores y colgarlos en los árboles de Tanabata hechos de ramas de bambú, la gente también decora sus casas y espacios públicos, el Tanabata es una de las cinco festividades tradicionales del Japón conocida como Wosheko, por ello en un momento muy interesante para visitar el país, sin embargo las fechas del Tanabata varían entre las diferentes regiones, de acuerdo con el calentamiento lunar utilizado en la antigüedad, el séptimo mes del año es agosto en lugar de julio, por esta razón en algunos lugares como Sendai se celebra el 7 de agosto, aunque la fecha oficial es el 7 de julio bien mis cuervitos seguimos con la respiración para conectarnos y si puedes comparte si te ha gustado la leyenda de Tanabata el 4 de copas, la carroza y el as de pentáculos, en la base de la baraja tenemos al 7 de espadas por prontas providencias me dicen que tienes muchos ofrecimientos mi cuervis, pero tú o los rechazas o entras en indecisiones, puede ser de algo laboral o de amores, se viene un gran cambio para tu vida, solo es saber elegir y todo espectacular en pilanzas la base de la baraja nos muestra a una persona con un sentido de confianza excesiva y hasta con gesto burlón, esto dice la seguridad de tu éxito obtenido, contento de dejar atrás el pasado, sin embargo el camino hacia el éxito no yace en la confrontación directa, sino en la astucia, la mejor manera de superar este conflicto reciente será con diplomacia e inteligencia, evita las confrontaciones abiertas el 4 de copas, algo en tu vida no es lo que parece, tal vez hay algo que no has comprendido bien o hay una verdad que te rehusas a aceptar, esto puede causar preocupación y decepción en tu vida, tu cabeza debe confiar en la sabiduría de tu corazón y puedes estar indicando que la razón debe pasar a un segundo plano frente al instinto, señala que hay una situación de la cual no hay escapatoria, un camino que conduce a esta refleja que estás pasando por un periodo íntimo contigo mismo y puede que te aleje de manera egoísta de tu pareja ya que estás pensando en un bien común, medita y actúa con prudencia, ¿me acuerdas? seguimos con la carroza, te ofrece un respiro de las batallas en tu vida, la paz puede ser temporal pero aprecia la mentas dura, puedes apuntar hacia una recuperación luego de una enfermedad prolongada toma esto si te resuena el carro es el número 7 de los atanos mayores y simboliza precisamente el movimiento entre otras muchas cosas ese carro es el que avanza hacia el éxito, es la victoria conseguida tras una larga lucha la superación de obstáculos para alcanzar tu meta o tus sueños el as de pentáculos, bueno, la paz y la seguridad te acompañan como todos los ases es la encarnación más pura de la triada te augura el nacimiento o reencuentro con el amor si estás en una relación habrá una nueva chispa de emoción y pasión entre ustedes habla de un compromiso y de la oportunidad de disfrutar de un equilibrio emocional con la pareja recuerda que el as es el nombre one, como el mago de los arcanos mayores inicios, renovaciones, éxito, magia y locura todo en uno, consideración especial la base de la baraja nos indica en esta ocasión una maravillosa oportunidad de cambiar tu vida se acerca, debes estar listo, lista para aprovecharla es una época muy positiva para ti cuervito, solo tienes que ser cauteloso cautelosa de no ser encaminado por tus lujos, riquezas, materiales compártelo con el nuevo amorcito o el ya existente solo así lo disfrutarás plenamente te sale fuertemente un signo de aire, acuario y puede que uno de tierra también Tauro, los que ya tienen amor puede ser una persona de negocios bien hallada ahora mis cuervis nos vamos en jet a angelopolis o soy ángela nos tienen noticias además de tu piedra y tu número angélico gracias, gracias, gracias gracias, gracias 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 soy Gaby Gaviota del cuervo bye bye suscríbase, suscríbase esto fue el que te lo vuelve o 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